Fútbol, fútbol, es la pasión Pero está detenido para Ancho, metió el cintro, ¡passado! ¡Gol! Cuando comienza a abrirse el partido Cuando comenzamos a prepararnos para disfrutar del juego ¡Qué análisis, cá no se estudiaron nada! Dos minutos y gana Uine, señores, 1-0 Sigue y gana Uine, 1-0 Rodríguez, Rodríguez, Rodríguez para Julito Papá, y ahí Papá y le pegó Sensacional, ahogada el rodado Sánchez, Sánchez Metió el cintro, mamita ¡En el sitio blanco! Villacuba metió el cintro, Figueroa hacia adentro y queda frota ¡Ay! ¡Figueroa! ¡Soto de protección! Hacia adelante, Isina metió nomás para Quincar y atorga dentro el área, le fue un fuerte nombre ¡Cuidado! 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 ¡Mos estamos ahí! ¡Diliciaña Eoneyka! Ya la orden el árbitro. ¡Va Julito! ¡Va Julito! ¡Goool! ¡Defuelve! ¡Sí, devuelve! ¡Fre mówle! Veintunueve minutos, Julito, Julito ¡Vos, Julito! ¡Viste! ¡El empate! Por eso writers Undo pas Yore Señore, es el tata ¡Vamos! 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 El tipo de disque viene va a viste vamos justo en la red tiro Alberto Rodríguez me quede calcio otra gola otra gola Guilinas No maрезchi ¡Ah! Ahora viene Galván en cara a Galván, solo se mire, viene campeón Galván, estaba Castillo La barrera le pegó a una mamita, la cerró el segundo palo, Castillo, hermano, está impresionante ¡Ven, Jorico! No viene Jorio, ahí viene Jorio, la toca a Sebastián Castillo ¡Goooooooon! ¡Gooool, me duele, señores Castillo! ¡Va a ser, va 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 a ser El primer empiezo, contra el Jorio, a Aguirre, por izquierda, por fuera, dentro del área La tocó, vio a un perro parado, hasta la... Perico bate hacia arriba para... ¡No! 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 Y la pelota cambiando hacia delante cuando la abra la vitro Pedro se da la barra Ahora ya es el 3 a 1 Comienza a dar la orden Pedro Sirda ¡Mata! ¡Mata! Se equivoca el arquero Roldán la recupera, Apay en cara, Apay dentro del área la metió hacia adentro y la pelota definió ¡Malvita el gol! ¡Gol! ¡Se mueve señores! ¿Y saben que lo hizo? ¡Albita Rodríguez! ¡Si! ¡Si! ¡Albita! Fue un tiempo que no te vio porque te quedó un gol Te quedó un antiguo para Arquiro Rodal Me tocó corta, la recuperó un golito Pais Bueno mire Galvá metió el centro para Castilla ¡Gol! 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 Contra de Galván No la pudo contener Castillo pero llegó por el segundo palo El Johnny Aguirre salta Señor y le va a pegarse y anima largo Tiene un misil ¡Gol! ¡En el ángulo! ¡Pegó! ¡Gavaba el tercero en el ángulo! La pisa más y sacó dos hombres de encima ¡Maita! La pico por arriba y lo saque Me pegó a Álvarez, la pelota. ¡Crísol! ¡Quí sur! ¡Quí verá, Solamio! ¡La clearita! ¡K 거기 mirá, Sociedad! ¡La 생각á kuulá! ¡ hopelessá! 2 hipso ¡Cospecato de la silla, señores! ¡Cospecato de la silla! ¡Muchas a la silla! ¡Otra! ¡Una! ¡Ganas a la silla! ¡Una! 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 Ahí va Johnny Aguirre, inmediato el centro pasado ¡Sí! ¡Y sube la tira! Dentro Figueroa, dentro Jovino, en la línea Fútbol, fútbol, es la pasión